La eliminación de la segura de la casa de los famosos tiene sorprendidos a varios internautas y seguidores de reality. Por este, cuestionan que cómo es posible que una de las personas más votadas durante todo el reality salga así de la nada. Mientras hay otros que semanas atrás ya conspiraban la salida de la segura y decían que era por los problemas médicos que la querían sacar de la casa. Por el contrario, hay quienes se atreven a asegurar que todo esto fue el resultado de lo que Colombia ha estado viendo, el comportamiento que ha tenido ella con sus compañeros en la casa. Le ha jugado una mala pasada y una lección de vida, la cual causó que saliera de este reality, que era uno de los más vistos de la televisión colombiana, pero parece que ya la gente se está desilusionando de todo lo que está pasando, de las estrategias, de los cambios que hace el jefe dentro de esta casa. Karen, y la segura, sacaron uno de los puntajes más bajos en toda su participación de este reality, cosa que sorprende porque ellas empezaron con el cariño y el amor de todo el público. A todo esto se le suma que muchas veces los seguidores del reality de los papillas tenían muchos inconvenientes a la hora de votar, según algunos no los dejaba, y tenían inconvenientes para apoyar a sus participantes favoritos. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.